3, 2, 1 ¿Qué piensas de tu nivel? Yo no pienso, esta madre es freestyle, no es un freestyle Pero en este game, I'm the king, I'm the rey Casi como si hablaramos de los jackies en el base Esas son barras preparadas Son preparadas, preparado un tosti loco y ensaladas y esas cosas Carnal, tú no la agarras, hasta pinto un grafito afuera de ese cirizala ¿Cómo formulas tus respuestas? No las formulo, es freestyle, lo que más te cuesta Es agarrar la imaginación teniendo esa puerta abierta Y quitarle N a ventanas ventas ¿Estás listo para esta putiza? ¿La que te iba a dar? Porque me cago yo de risa En cuanto veo la forma en la que tú improvisas ¿Por qué no me cambias la cara como la Mona Lisa? ¿Tienes miedo? No tengo miedo, ni el miedo me tiene Vamos de nuevo a explicarte cómo se deben de meter huevos Te meto en ese misterio, adentro lo resuelvo ¿Estás listo para el campeonato? Estoy listo, soy el vato más apto Para representar la regional y con tantos campeonatos ¿Pero qué te puedo decir? Tira un cuatro Última ¿Te vas a bajar del escenario? Yo siempre estoy arriba, extraordinario Eso es diario El escenario es como esa banqueta Y yo, legendario ¿Una pregunta? Claro, pero no sabes por usar, es ordinario Se nota, porque quiere darme preguntas Pero al final solo tienes la derrota Es mutua Si no te di preguntas, ¿qué te di? Puras mañas, las cuales te entendí Por eso parece que yo te gané a ti Y parece que tienes más miedo al MCG ¿Como en Insta o P? ¿Qué opinas de mí? Nada, porque no te conozco ni a ti No conozco a nadie de la escena y eso es verdad A no, si conozco a uno por nivel, es leal Sin ser comunista, ¿qué opinas de ti? Que soy el mejor MC Lo que se ha parido, ¿qué te va a partir a ti? La putiza que decías, esa viene pero por ti Dijiste cuántas veces y No las conté MC Pero ya me sé lo que me dice y lo que yo merecí Las terminaciones no son problemas para mí Siempre que digas sí, tienes que terminar con MC No puedo hacerlo diferente Pero soy algo más coherente Es que estás en mi juego Y en eso tú no eres tan prudente Ya copaste mis mañas, sirven No, por lo mismo no las estoy ni usando Es algo de lo que estás hablando Si yo quisiera ser como tú Verga, me estuvieron eliminando ¡Fuego! ¡Fuego! Vieron como les doy Por eso ya saben muy bien que se acrita Ya soy el mejor el que siempre le va a ganar Directo no en comillas Fuera el fin del mundo, eso no me humilla Si fuera el fin del mundo, doy abrazo a mi familia Si se ve, no ocupo me destruiré Yo también lo sé hacer Por algo soy un MC Y se nota que hoy tiene derrota Le dejo boca rota Si fuera, voy al nivel de caborca ¡Fuego! Voy a pisar la silencio Cierra el lógico Que ni siquiera me va a hacer plegaria Hoy solamente les voy a tirar Con las rimas que sean necesarias Dice que no debo bendicar De que le faltaba tiempo dentro de esta área Si estás viendo que es el fin del mundo Yo enfrente de mis pies Hasta bajar la guardia Y si te topas de cómo me acomodo Y cómo me ven bien desenfrenado Cuando me topa caerme encima de un bici Y sentar pareado Pues a más diferente y mal acostumbrado Antes de que se acabe el mundo Me tiro un minutazo Antes muerto que callado ¡Ey! Pero neta tú ni la armas El fin del mundo No hay putazos Perros Soy más firmas Se nota que es el fin del mundo No la armas No armas Y el fin del mundo Colecciono armas Y vas a ver cómo es que yo lo encerro Soy el mejor Este tiene cero de criterio Por eso vas pa'l cementerio Hoy tu cráneo es mi carro Pa' tomar lo que yo quiero Cada día me levanto Me quito las gagañas Y empiezo con alegría Solo que no todos los días Me trabo así que todavía Me quedan dos líneas Pa' hacerlas de fantasía A mí el mundo se me acaba Cada fucking día Pero estoy Retando atención A lo que por ahora les dejo de hacer El mundo se acaba En cuanto te dan mal una entrada Y en esa entrada Él va a perecer Ya va a parecer Que de esta madre Se nos acaba el mundo Pero si se me estuviera acabando Te veo cara a cara Y luego agarra el mundo Si se acabara Ya saben por eso Es que solamente se ahoga Todos los días Se te acaba el mundo Es por eso que tanto te drogas Oye hermano Saben muy bien Cómo soy El que siempre te pega La mazmorra Es el fin del mundo Yo soy el que tiene el poder En este momento Ahora Entonces voy a saber Cómo yo te mato Siempre en el fin del mundo Yo me levanto todas las mañanas Para hacer algo diferente al mundo Para que sepan que yo Voy a aprovechar cada segundo Voy a luchar por ustedes Hasta que se acabe el puto mundo ¡Adiós! Desde la cabeza de todo el mundo Que agarre rumbo Pa' ti no envisique Solamente esto de arreglar el beat Para mí es lo difícil Si se acabara el mundo Y fuera el apocalipsis No hay pedo Vi tres horas de videos De letal crisis ¡Última! Y que las cuajos Pincan con las que te escupen Mejor que este bato se baje Y de una vez te consagre A la Virgen de Guadalupe ¡Qué! Con esas palabras Que me diste duro Que yo me preocupe Pégate en el pecho Usando una herramienta trupe ¡Qué! ¡Qué! ¡AmongBirquio! ¡Happad! ¡S faster! ¡¿A mi derecha MCG? ¡A mi izquierda está Drixer! ¡Se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se lo llama Drixer! ¡Un aplauso para MCG! ¡Bru Terra! ¡Bru Terra! ¡No! Gracias.